...porque hubo de todo un poco... ¿Me acompañás a la pantalla? Bueno, porque tuvimos renunciamiento de Macri y después eventos sociales en donde muchos hablo de esto. Eventos sociales en donde se ve el efecto Milley en cuanto a hacer más popular el liberalismo. Lo que antes, junto por el cambio y sobre todo el PRO, lo vivía casi como con culpa, esto de autopercibirse de derecha, ahora lo viven con orgullo. Y esto se notó en la gala de la Fundación Libertad, que es una fundación que está hace... Rosarina. ...hace 35 años. Gerardo Bongiovanni. Exacto. Y bueno, y Alejandro Bongiovanni, que le agradecemos mucho que nos invitaron a Guadalupe, pero no pudimos ni ir ni ahí ni a CPEC para que no se pongan celosos a nadie. No, claro. Estábamos trabajando. Estaba trabajando acá en vivo con Eduardo Feynman, pero he ido otros años a Rosario y en donde se veían más figuras extranjeras de la derecha latinoamericana, como Vargas Llosa. De hecho, la Fundación Libertad forma parte de la Fundación Internacional por la Libertad de Vargas Llosa. Pero la política argentina no iba con esto de... como que era mala palabra ser de derecha. La batalla cultural ganó los libertarios, ¿no? Se instalaron esta idea de que... Exacto. Es el efecto Millet en donde hay como una reivindicación de la derecha. Efecto Millet ayudado también por el desastre que han hecho también las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Pero hay una revalorización y eso se notó anoche porque anoche era una batalla de comidas, porque por un lado estaba la de la Fundación Libertad y por el otro lado estaba la de CPEC, que se hacía en Puerto Madero, la de la Fundación Libertad se hacía en Parque Norte, o sea que encima también era lejos una de otra. Hicieron muchos malabarismos para ir a las dos, de hecho varios estuvieron en las dos, pero se notó que el centro de la escena fue copado por la derecha personificada, te diría casi que en esta foto. Los halcones se sentían como en casa. Ahí está Mauricio Macri, Aguada, Bullrich y Gerardo Bongiovanni. Exacto, uno de los organizadores. Y Horacio Rodríguez Larreta, que pensaba ser al revés, pensaba pasar a saludar nada más por la Fundación Libertad y después quedarse a comer en la de CPEC. Y sin embargo, cuando vio que la escena política pasaba por acá, se quedó a comer en la de la Fundación Libertad, que en otros años no ha ido. No, claro. Horacio Rodríguez Larreta. Ahí estamos viendo... Ese es Gabriel Sánchezini, Gabriel Sánchezini, ex ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Te decía, el foco estaba acá, en esta mesa, obviamente, donde la figura excluyente era Mauricio Macri después de haberse bajado de la candidatura a la que él dice que nunca se subió. Todos también, el efecto Aguada, también, porque todos han ido con sus mujeres, con... te diría que todos... Claro, todos tienen como también como un look parecido al de Juliana Aguada. Estaba... Milagros Meylin. Estaba Milagros Meylin. Estaba María Belén Ludueña, pareja de Jorge Macri. Y estaba también Santilli con Analia Mayor. Qué interesante esto que decís. ¿Es más chirulo lo que estamos haciendo? No van a acusar. Yo creo que es más chirulo la visión de ellos de estar mostrándose siempre con sus mujeres que todas parecen como cortadas, ¿no? Como con el mismo... Son cuatro bellas mujeres, digamos. Que hasta lo miden eso, lo miden en las encuestas. Esta Analia Mayorana para mí es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Y aparte es agradabilísima y muy inteligente. Yo tengo un especial afecto por Analia Mayorana. Es súper agradable. Qué mujer bella. Sí, bueno, ¿ves? Pero ves que... Aguada. Como que todo... Es todo como parecido. Que está... Hasta incluso lo han medido. Como la figura de Juliana Aguada le ha servido políticamente a Macri porque lo ha ablandado, lo ha humanizado. Y también lo miden en las encuestas, ¿no? Y la llegada de Milagros Meylin, otra bellísima mujer, que tiene una trayectoria distinta porque Meylin viene del trabajo político, ¿no? O sea, ella fue responsable del tema jubilación y trabajó con María Eugenia en la provincia. Bueno, acá está. Que me dijeron que está muy obsesionada con las redes sociales, con las fotos. Sí. Como que eso está generando algunas rispideces. Tuve la oportunidad de tratarla y me pareció súper agradable y súper interesante. Sí. Muy inteligente. O sea, de trabajo. Sí, sí, sí. Tiene un máster... Es un medallo de honor. Sí, sí, sí. No, no, nada. Y acá tenemos a Patricia Bullrich y el eventual primer caballero. Así es. Ahí está. Este es el esposo, para la gente que por ahí no lo conoce, este es el esposo de Patricia Bullrich, ¿no? Ahí está. Bueno, te decía, como tierra de halcones. Bueno, acá lo tenemos también a López Murphy. Este es el aliado con Patricia Bullrich y esa foto que generó discordia. ¿Te acordás? Que le preguntamos acá cuando estuvo, que medio sonrió. Y vos le preguntabas... Bueno, hoy viene Moritán, así que prepárate para preguntarle. Le vamos a preguntar porque le cayó muy mal a Moritán esta alianza y Moritán fue y se sacó una foto con Mauricio Macri. Fernando Iglesias, perdón, ¿no? Fernando Iglesias, sí. Fernando Iglesias también estaba ahí. Bueno, ahí estamos viendo lo que era la mesa principal. Todas las miradas estaban puestas acá. No es menor, pero me dicen que el vínculo entre Juliana Aguada y Patricia Bullrich es muy cercano, que llevan súper bien, que estrecharon el vínculo. ¿Te acuerdas cuando fue a Cumelén, Patricia Bullrich con el marido y sacaron fotos? No es menor que vos te lleves bien que tengas este vínculo, ¿no? Por supuesto. Bueno, esperá, y te cuento otro chisme con quien no está del todo bien la cosa, con María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. De hecho, no la invitó a su casamiento, a Patricia Bullrich. Ah, bien. Sí, lo invitó a Mauricio, lo invitó a Horacio, pero a Patricia no. Ahí no la veo a Milagros Meylin, la pareja de... No, Milagros Meylin no estuvo con Horacio. Esta señora que está de espada no sabemos quién es. Milagros Meylin sí estuvo en el casamiento de María Eugenia Vidal con Horacio. No, no sabemos quién es. Bueno, y te decía, obviamente todas las miradas estaban puestas en esta mesa. Mirá, el lugar especial ya se está mostrando casi, te diría, como un jefe de gobierno sentado, Jorge Macri, al lado de Mirta, que Mirta no se pierde una, espléndida como siempre. Está mejor que todos, está mejor que todos nosotros. Es impresionante la energía que tiene. La verdad que admiración por la señora Mirta Alegrana. Sí. Totalmente. Sí, absoluto. Bueno, y te decía, la mirada está puesta sobre todo en esta interna con Jorge Macri que analizábamos, ¿no? Ahora se acelera todo. El macrismo quiere que antes de Semana Santa, o sea, te diría que ya semana que viene, esté, esté como allanado el camino para Jorge Macri para que sea como sea el único precandidato precandidato del PRO en la interna en la ciudad de Buenos Aires. Allanado es Chau Acuña, Chau Quirós. Sí. No se descarta la posibilidad de que pueda ser una fórmula Jorge Macri, Soledad Acuña. Ah. que podría ser una fórmula interesante, hay buena sintonía entre los dos, Soledad Acuña es, es una, de hecho, no es casual como la destacó también Mauricio Macri en la, en la entrevista del domingo con Luis Majul, habló maravillas de ella y tiene, tiene buena sintonía con él, así que podría ser una, una buena opción y obviamente del otro lado está Martín Lusto, todo indicaría que va a ser la gran contienda Martín Lusto, Jorge Macri. Bien, recordemos que para las PASO de la ciudad no va fórmula completa, se presenta no, es solo, es solo el candidato a jefe de gobierno, exacto, y después se designa el, el, que sería el vice. Buscarían, no está descartado también, fórmulas mixtas, pero, todo indica que por ahora podría ir Soledad Acuña como una especie de premio Consuelo por bajar su candidato. Me encantó este informe porque tiene todo, tiene la política más dura y lo otro, que me divierte. También, tendríamos que hacerlo más seguido, más seguido, hagamos un momento, nos van a acusar de frío, nos van a decir siempre que no se puede